Como todos los TVR modernos, el Sagaris ignora la regla que impone la Unión Europea, que recomienda que todos los coches estén equipados al menos con ABS y airbags. Por ahora, TVR no ofrece en sus coches ayudas electrónicas a la conducción, dejando el control de automóvil totalmente bajo las habilidades al volante de su conductor. Esto es lo que dice Wikipedia del Sagaris, uno de los últimos TVR. Bienvenido a la Germético. Enciérrate con nosotros. Sin ninguna ayuda electrónica, con un par, porque, ojo, estamos hablando de un coche que da 406 caballos y que pesa en el entorno de los 1.200 kilos. Bueno, esta vez la entradilla no la he hecho yo, así que Rodrigo no se podrá meter conmigo. Bueno, se meterá igual, porque él se mete siempre conmigo. Los ingleses son gente muy rara. La verdad es que son gente muy rara. Y para temas del motor, pues todavía más raros. Aunque en este caso, la rareza de los ingleses juega en nuestro favor, porque... Y hay una cosa que tengo clara. Estos coches no se podrían haber hecho en otro sitio que no fuera Inglaterra. Porque nadie se hubiera atrevido o nadie les hubiera dejado. Porque hay una cosa que está clara. Los TVR son, probablemente, los deportivos más peligrosos de la historia. ¿Por qué hago este vídeo? La verdad es que os lo he dicho muchas veces. En el área premium, incluso, lo he contado con más detalle. A mí lo que más me cuesta, de todo lo que hago en este canal, es pensar los temas. Porque pienso en temas que os interesen a la mayoría de vosotros. Algunos que me habéis pedido, pero sobre todo que interesen a la mayoría. Pero de vez en cuando, solo de vez en cuando, me hago un regalo. ¿Y en qué consiste ese regalo? Que hago un vídeo de lo que me apetece. Y me apetecía mucho hablar de TVR. Luego, a veces, estos vídeos tienen éxito. También tengo que decir que Rodrigo me ayuda mucho. Porque de vez en cuando tiene ideas. Incluso alguna vez, hasta ideas buenas. Pero bueno. La verdad es que me apasiona la marca TVR. Y estoy enamorado del Sagaris. Que es un modelo que se fabricó entre 2004 y 2006. Cuando digo que estoy enamorado, es que estoy enamorado. Porque es que incluso pensé en comprar uno. Porque además, no eran excesivamente caros. Estuve mirando la posibilidad de importar uno. Pero lo más complicado del Sagaris es encontrar un coche, ya sabréis por qué, que tuviera volante a la izquierda. Casi todos tienen volante a la derecha. TVR es una marca muy especial. Ha tenido una historia tormentosa. Fama de coches peligrosos. Con motores potentes. Con chasis muy livianos. En carrocerías de fibra. O sea, incluso es una marca que tiene cierta maldición. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues la verdad es que casi todo es cierto. 1946. Nace TVR. Trevor Wilkinson. Yo no lo he puesto en el guión, pero Rodrigo, que lo revisa, me ha puesto. 1923-2008. Un detalle. Bueno. ¿Cómo? Falleció en la Hacienda Menorca. Ah, y falleció en Menorca. Fijaros. ¿Cuánto sabe? Si yo creo que al final va a acabar ir haciendo los vídeos. Es que es muy tímido. Pero bueno, si no fuera por eso. Pero vamos, a lo que nos importa. Este tío con nombre de cuchilla de afeitar era un enamorado, absolutamente enamorado de los coches deportivos. Y a los 14 años abandona la escuela para crear su propia marca. Tenía vocación de ingeniero. Aquí, como se dice en algunos anuncios, en algunos vídeos, que dicen, no hagáis esto en casa. Yo os lo tengo que decir. No hagáis esto en casa. Eso de dejar los estudios para fabricar coches deportivos no era una buena idea en esa época. Pero ahora todavía menos. El TVR One. Con solo 23 años, Wilkinson, o Trevor, como le quería llamar, puso la semilla de lo que sería la marca TVR, al coger un garaje muy cerca de su casa y ponerle fuera un cartel que ponía Trip Car Motor. Bueno, mi madre siempre decía, Dios los cría y ellos se juntan. Pues es que tenía toda razón, porque al señor este de apellido de cuchilla de afeitar se le juntó otro que se llamaba Jack Picard, que estaba tan logo como él. Pero Picard, para juntarse, solo puso una condición. Que había que poner a la marca un nombre más serio. Y ese nombre fue TVR Engineering. Como veis, un nombre muy original, TVR. Desde el momento, TVR fabrica coches deportivos y tiene fama de fabricar coches deportivos, potentes y peligrosos. La verdad es que el primer TVR no se puede decir que cumpliera estas premisas, porque nace en 1949, tiene un chasis de alargueros, es cierto, muy ligero, una carrocería, también muy ligera de aluminio, y un motor de una furgoneta Ford que daba 35 caballos. Pero la verdad es que ya marca un poco lo que pretendía ser la marca. Con motores más o menos más comunes, pero relativamente potentes, coches con chasis y carrocerías muy ligeras. Producción en serie. Su primer coche de producción en serie ya contaba con una de las señas de identidad de la marca, que era la carrocería de fibra. Bueno, se presenta en 1954 y ya tiene un nombre un poquito más pomposo, que es TVR Super Sport, no, perdón, Sport Salon. La verdad es que esto de producción en serie es un poquito un eufemismo, porque concretamente la serie de este coche se redujo a tres unidades. A comienzos de 1960, un buen año, como ya sabéis muchos de vosotros, y ya sabéis por qué. Porque nació Senna. Nació Senna. Nació Senna y nací yo. Bueno, pues se presenta en el salón, en el Auto Show de Nueva York, este coche, el E-Grand Tour. Este coche es muy importante y muy interesante, porque ya prefigura lo que iban a ser los coches de la marca. Coches muy ligeros, con carrocería de fibra y con motores relativamente potentes, porque este coche tenía un motor de 1.6 litros, que daba 100 caballos, pero es que pesaba 700 kilos. Y para mí, tiene otro de los rasgos que más me atraen de la marca, que es una estética muy especial y para mi gusto era un coche muy, muy bonito. Primera bancarrota. Os decía al comenzar que la historia de esta marca es tormentosa. Y a pesar del éxito que tuvo el E-Grand Tour, pues las finanzas no van nada bien. Y en 1965 quiebra la compañía. Y llega lo que se llama la era Lilly. ¿Por qué? Porque los Lilly, que se llamaban Arthur y Martin, eran padre e hijo, compran la marca y crean la TWR Engineering Limited. Y llega un coche clave en la historia de la marca, de TWR. Un coche clave y de los más conocidos, el Griffith. Que se llama así en honor a su diseñador, que es Jack Griffith. Y que este tío tenía en el punto de mira, el coche que quería imitar o mejorar, era el Shelby Cobra. Por eso cogió nada menos que un motor Ford V8 de 275 caballos para un coche que estaba en la frontera de los 1.000 kilos. Bueno, tuvo una buena acogida, pero TWR, para subsistir, necesitaba vender más coches y para eso hacer coches más baratos. Helen Jones se desnuda. Los Lilly lo que tratan es de hacer coches más económicos, de compra, pero que sean igual de atractivos. Nace el TWR Vixen y en 1970, para mí, otro coche que es clave en la historia de la marca, que es el Tuscan. Que llevaba un motor, el primero, de 6 cilindros y 150 caballos para un peso de unos 900 kilos. Pero bajo la denominación Tuscan, que es una de las más, la de jamás usado TWR, nacieron muchos modelos, muchas versiones distintas de muchos años. Yo os llamo la atención, especialmente las que salieron entre el 90 y el 2000, que a mí me parecen preciosas. Para tener repercusión, los Lilly, no sabemos si el padre o el hijo o ambos, tuvieron una idea que ellos pensaron que era fenomenal. Que era lanzar en 1970 una agresiva campaña de publicidad. ¿Y en qué consiste a esa campaña? Pues muy fácil, cogieron una modelo que era muy famosa en ese momento, que era Helen Jones, y decidieron hacer unas fotos, presentar en un salón el coche con esta chica completamente desnuda. Bueno, la verdad es que esto, a la gente del continente y a la gente de Sudamérica y tal, os puede parecer muy extraño, pero estas cosas los ingleses las hacían con relativa frecuencia. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que fui a un salón de motos en Inglaterra, me sorprendió que en todas las motos había chicas, incluso en toples, pero las que no estaban en toples estaban muy, muy, muy ligeras de ropa. Así que era una cosa, pues, como os digo, relativamente, bueno, nos choca, pero no era tan chocante. Bueno, que era una tía famosa y que salía completamente desnuda. Bueno, ¿qué tal funcionó la estrategia? La segunda bancarrota. Pues la estrategia, como suponéis, por lo que acabáis de leer, no les fue nada bien. Bueno, de hecho, les fue tan mal que los Lilley, la marca entró otra vez en quiebra, y los Lilley se vieron obligados a vender. Y encontraron un comprador que era un entusiasta y admirador, muy admirador de la marca, un tío que se llama Peter Wheeler. A Peter Wheeler le gustaba la marca. Le gustaba la marca porque consideraba que eran deportivos puros, puros de verdad, sin concesiones al lujo ni tan siquiera a la seguridad. Y lo que hizo fue radicalizar todavía más la marca, una estrategia que tuvo mucho éxito. Fue la semilla de lo que todos conocemos, o se conoce como la era dorada de la marca TVR, donde aparecen los motores V8 de Rover, un nuevo y todavía más radical Griffith, y probablemente los modelos que son más admirados para los entusiastas de la marca, como son el Quimaera, Tervera, Tuscan, Tamora, T350, Typhon y, por supuesto, mi deseado Sagaris. ¿Cuál era la gracia de estos coches? Pues la gracia de estos coches es que eran una locura absoluta, porque Wheeler, que era un purista, no quería que sus coches tuvieran ni airbags, ni ABS, y, por supuesto, ningún tipo de ayuda electrónica a la conducción. ¿Por qué? Porque, según Wheeler, él decía que les daba a los conductores un falso sentimiento de seguridad, una seguridad falsa. Deportivos para expertos. Hemos llamado este apartado deportivos para expertos, y ya Rodrigo se mete conmigo diciendo, o sea, que para ti no te valen. Pues sí, sí me valen para mí. Porque es en esta etapa, cuando se cimenta la fama, a mi modo de ver, completamente justa de que los coches TVR son coches para conductores verdaderamente expertos. Bueno, eso dicen los aficionados a los TVR, porque hay otros que dicen que son para dementes totales. ¿Por qué? Porque coches tan potentes y tan ligeros, el más mínimo error al volante, sin ayudas electrónicas, podía la cosa acabar mal. Además, la gran mayoría de los TVR contaban con un sistema de chasis que era de tubo central, que también usó Lotus. No sé si sabéis lo que es. Es un sistema muy ingenioso, porque era un tubo grande central de aluminio que unía un subchasis con las expresiones delanteras y eventualmente el motor con otro subchasis donde iba el cambio, si tocaba, y las expresiones traseras. Y toda la carrocería, completamente toda, incluso los bajos, eran de fibra. Esto también hizo que los TVR tuvieran fama de ser coches que se incendiaban con facilidad. Realmente, yo creo que la realidad no era que se incendiaran con facilidad, sino que cuando se incendiaban no quedaba nada, porque en otros coches se incendia y quedaba la estructura, pero en un TVR no quedaba absolutamente nada. Bueno, también hay quien dice que llegaban a explotar en llamas cuando se les llevaba al límite. Yo creo que eso es completamente una leyenda negra. Pero esta forma de pensar tuvo repercusiones económicas. Yo diría que graves repercusiones económicas, porque muchos mercados, para poder vender coches, necesitaban que tuvieran unos ciertos elementos de seguridad que los TVR no tenían. Con lo cual, solamente se podían vender en Gran Bretaña. Y, por supuesto, la inmensa mayoría se fabricaban con el volante en el sitio equivocado. El TVR más bestia. No podemos dejar de hablar del TVR Cervera, que se llamaba Speed 12, una versión de competición del Cervera. Por cierto, el Cervera fue uno de los TVR más vendidos. Se llegaron a vender 1.500 unidades. Y quisieron hacer algo muy, muy, muy gordo en 1997. Hicieron este coche. Bueno, el chasis y la carrocería, aunque se llamaba Cervera, eran completamente nuevos y renovados. La carrocería es impresionante. Y, para el motor, eligieron un V12 de casi 8 litros, 7,7 exactamente, de origen Aston Martin, al que le sacaron casi, casi 900 caballos. Bueno, una verdadera pasada. Pero, ¿qué pasó? Lo inevitable. De nuevo a la ruina. Una nueva ruina para TVR y un nuevo salvador. Lo que pasa es que, en este caso, salvador, le ponemos comillas. ¿Por qué? Porque el millonario ruso, que lo voy a leer, Nikolai Smolensky, pues compró la compañía para deshacerse de ella unos pocos años después, sin haber vendido, ni producido, ni un solo coche. Bueno, el 6 de junio del 2013, este empresario vendió TVR a otro empresario, también muy adinerado y también mencionado a los coches, que se llamaba Les Edgar. Un aficionado también a los deportivos radicales. Nace la empresa TVR Automotive Limited. Una compañía que los propietarios son este Les Edgar y John Chasset, que anunciaron la presentación de un nuevo Griffith. Además, anunciaron que iba a ser un deportivo extraordinario porque lo iba a desarrollar en la parte, apartado de chasis, Gordon Murray, un ingeniero muy, muy, muy afamado. Por ejemplo, el que hizo el Bravan de Fórmula 1 aspirador, entre otros. La parte mecánica le iba a llevar Cosworth y que decían que iba a ser el coche deportivo de Dios. Esto es muy british. Bueno, seguimos esperando. Una auténtica locura. He leído en una página web lo siguiente. Lo voy a leer literalmente. A pesar de la locura e imprudencia que caracteriza a la marca, no podemos evitar quererla. No, no, no estoy de acuerdo. Es que yo creo que a esta marca se la quiere precisamente por eso. Queremos a TuVR, sin duda, porque es una marca, uno de los fabricantes que ha hecho deportivos más radicales en la historia del automóvil. Y me encantaría que saliera ese Sagaris, un Sagaris 2021, aunque fuera con dispositivos electrónicos para poder homologarle. Aunque yo le exigiría dos condiciones. Una, que esos dispositivos se pudiesen desconectar. Y dos, y la más importante, que tenga versiones con volante a la izquierda. Si hay alguien que no adivine hoy cuál es el coche del día, no merece ser garajista. ¿Por qué? A ver, os voy a dar pistas. Es un coche con motor delantero central, es decir, motor va inmediatamente después del eje delantero, con un motor de 406 caballos que pesa, bueno, un poco más de mil kilos. Cambio de seis velocidades, por supuesto manual, sin ningún tipo de llagos electrónicas. Por supuesto, estoy hablando del TVR Sagaris, de la versión que apareció en 2004. Y he dejado para el final la que para mí es una de las virtudes, por la que me he enamorado de este coche, que es la estética. Porque es el típico coche que no sé cómo me gusta más, porque cuando le veo de perfil me parece impresionante, con esa trasera cortada, un capó enorme. Cuando le veo de frente, es que de frente da hasta miedo. O sea, ya parece que está corriendo por la forma que tiene todo el spoiler. Pero es que la parte de atrás, posterior, para mí es la mejor. Es la mejor que unos escapes, que en las fotos lo veréis, que salen por los lados y un alerón de plexiglas. Y como os digo, más de 400 caballos, mil kilos, propulsión trasera, cambio manual, sin nivellas electrónicas. Como se suele decir, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Llegamos a nuestro colutorio, consultorio, locutorio y todo eso. Que por cierto, que obviamente no lo digo, aquí aparece, en pantalla aparece el correo para que hagáis vuestras consultas, porque contestamos ya casi, yo creo que ya hemos rebasado las mil al mes. Bueno, vamos con Raúl, que me hace una pregunta que me viene de perlas hablando de este coche, porque me dice que sí es tan importante el control de estabilidad, porque él ve que a veces se enciende una lucecita ahí en el cuadro, pero que él no nota nada. Vamos a ver, amigo Raúl, te falta experiencia, sensibilidad o ambas cosas, porque cuando esas luces se encienden, ¿qué quiere decir? Que probablemente, si no tuvieras control de estabilidad, ya estarías en la cuneta o en cuanto a la guardarraíl. Así de fácil. Cuando esas luces se encienden, sobre todo si vas rápido, a mí me ha pasado, por ejemplo, un día en un BMW, en un 328 que tenía, que un pinchazo, no fue un revento, pero es un pinchazo rápido, en una curva muy rápida, y bueno, pues se encendieron, lo que tú dices, todas las luces del cuadro, el coche frenó una rueda, aceleró otra, no sé qué tal, y no pasó nada. Pero normalmente, cuando se encienden esas luces, quiere decir que si no tuvieras el control de estabilidad, probablemente ya te habría dado un bofetón. Vamos con Mónica, que me pregunta que si un coche con ABS frena en menos metros, ¿por qué los Fórmula 1 no llevan ABS? Bueno, pues Mónica, porque mira, si a los Fórmula 1 le pusiéramos ABS con dos de estabilidad, ayudas electrónicas, suspensión inteligente, cambios automáticos, ¿qué pasaría? Pues que un Fórmula 1 lo podría llevar cualquiera, ¿no? Yo creo que es verdad que la Fórmula 1 es un campo de experimentación para las marcas, pero no olvidemos que tiene que ser una categoría donde compiten los mejores pilotos del mundo, entonces, por eso están limitadas muchas, muchos tipos de ayudas electrónicas. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y, a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de garaje hermético. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Hace mucho que no digo esto. Cuando disfruto mucho reviendo un guión y haciendo un vídeo, tengo la esperanza de que vosotros disfrutéis tanto como yo viéndolo. Espero que sea este uno de esos casos, porque a mí me apasiona la marca TVR. Espero vuestros comentarios y, bueno, no os voy a decir que estamos en todas las redes sociales, no os voy a decir que tenemos vídeos de motos en Mutu.no.pro, que tenemos podcast los lunes específicos y, ¿qué más os tengo que decir? Ah, que vamos a hacer una fiesta cuando lleguemos a los 500.000. Que, si Dios quiere, la semana que viene o la siguiente voy a Arrace y a ver si os puedo dar más noticias. Y, bueno, lo que digo siempre, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!